Allá para un amigo, aquí el Alfredo Francisco, allá del arador, sí señor Yo ya me voy para el arador, voy a ver a mi querida Voy a ver si ya florió la mata de hierba buena La que le he plantado en barrio Benito Juárez De paso me sigo al sucha, echar una cervecita Y ahí me voy directo hasta Río Luletes Meluca A comprar pinche rapicero para terminar un reverso Mandamos saludos, acá para todos los amigos del arador, San Luletes Meluca Pero con el panadero, sí señor Por aquí paso volando una calandria amarilla Que su piquito llevaba con la rosa de ganada Que trae de oreo Talea para darle mis amores Ya con esto me despido, les mando un saludo A todas las muchachas guapas Besar los besos de Esmeluca El que compuse este verso Le di de cena de sierga Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.